La preocupación por la epidemia de dengue marcó el inicio de las clases en Paraguay. Es el caso de la Escuela Pública de Celsa Esperati, donde muchos de los alumnos fueron con pantalones largos y con repelentes para protegerse del mosquito transmisor de la enfermedad. Al principio de mes, personal de este centro y padres de alumnos estuvieron limpiando las instalaciones para evitar la formación de criaderos de la Aedes aegypti en las macetas, cañerías, baldes u otros lugares que puedan acumular agua. Este protocolo se mantendrá durante el curso y se reforzará con tareas de prevención con los alumnos, según dijo a EFE la directora del centro, Miguelina Fernández de Gamarra. El centro, con 400 alumnos y 40 docentes, arrancó el curso con una profesora y una niña enfermas por dengue. Coincidiendo con el comienzo de las clases, el Ministerio de Salud elevó a 20 a los fallecidos por el dengue, a la vez que se investigan 97 muertos para determinar si fueron a causa de esta enfermedad. El centro, con 400 alumnos y 40 docentes, arrancó el curso con una profesora y la